¿Ves este PC de aquí? Pues mueve juegos como Cyberpunk 2077 con Ray Tracing en Ultra, Fortnite sin despeinarse y Valorant con un montón de FPS. Y todo esto manteniendo unas muy buenas temperaturas. Puedes hacerte con sus componentes y montarlo por menos de 1.050 euros. Un precio que me parece espectacular para el rendimiento que consigue dar. Bueno, no me enrollo y voy a contarte qué es lo que tiene. En primer lugar vamos a hablar del procesador, el cual tengo por aquí. Es una AMD Ryzen 5 5600, sin X, el que es más económico. Como ya sabes, esto es un procesador para el socket AM4 de AMD, cuenta con 6 núcleos y 12 hilos y sube por encima de los 4 GHz a la hora de jugar. Para refrigerar este procesador puedes utilizar o bien el cooler de serie que viene aquí, con lo cual bajaría el precio del PC total. O puedes hacer como yo e irte a un pedazo de monstruo. ¿Qué he hecho yo? Pues irme al Enfortex Sculptor X. Uno de los últimos lanzamientos de la marca que nos ofrece una calidad espectacular, doble torre, doble ventilador, compatibilidad con las últimas generaciones, además de las anteriores, de procesadores, por supuesto, y un rendimiento que es espectacular. Y ahora la pregunta del millón, ¿por qué he elegido un disipador de aire en lugar de una refrigeración líquida? Pues por dos sencillas razones. En primer lugar, es más económico y en segundo lugar, tiene menos mantenimiento y es más difícil que se rompa. Respecto a la placa, no me voy a enrollar mucho. Simplemente necesitamos que sea una B550M para que sea compatible con nuestro procesador y que tenga cuatro slots de RAM. Aparte de esto, es importante también mirar el número de puertos del que disponga, dependiendo de lo que vayas a conectar. En cuanto a la memoria RAM que he utilizado, dos módulos de 8 GB, 16 GB en total, a 3600 MHz de la marca Fury. Os habréis dado cuenta de que en todos mis vídeos los módulos de RAM son de Fury y la verdad es que estoy súper contento con el rendimiento de la marca y también, por supuesto decirlo, con la estética. En cuanto a SSD, 500 GB de NVMe PCI Express 4.0. En este caso, como estás viendo, estoy premiando la velocidad antes que la cantidad de almacenamiento. Pero esto es por un sencillo motivo. El PC es nuevo, lo acabo de montar y a mí lo que me interesa es que al tocar el botón, Windows arranque rapidísimo y los juegos arranquen rapidísimo también. Y con esto pasamos a la parte más interesante del vídeo, aunque ya os he hecho un spoiler al principio mostrándoos el tema de las temperaturas y demás. La tarjeta gráfica. Una NVIDIA serie 40, en concreto la RTX 4060 Ti. En este caso es el modelo Gaming X de MSI. Es una tarjeta gráfica que es finita, refrigera bien y nos da un rendimiento espectacular, sobre todo por el tema del Ray Tracing por un lado y lo que a mí más me gusta que es el DLSS 3.0, que gracias a la tecnología Frame Generation nos puede dar un boost en los FPS de los juegos que sean compatibles con esta tecnología. ¿Dónde vamos a meter todos estos componentes? Pues aquí lo tenemos, puesto que el PC ya está montado. En mi caso he utilizado una Enfortec Crater Mini. Es una torre bastante exclusiva, sobre todo en este color rosita. He tenido que utilizar esta torre porque ya la tenía de antes y como el ordenador es para mi chica, si no la usaba, me tocaba dormir en el sofá. Teniendo en cuenta que no se vende, habría que optar por una Enfortec Disc, que es una torre muy similar, de características muy parecida. Lógicamente no está tan chula ni está disponible en color rosa, pero la tenemos en blanco y en negro. Como complemento adicional, que cuesta 20€ pero me parece que los merece y le da un toquecito a la estética del PC, una placa Enfortec Maya. Esta placa está súper chula, por supuesto se sincroniza con el resto de componentes ARGB de la torre y nos permite personalizar un poquito más la torre del PC. Y ya para terminar, ¿con qué vamos a alimentar todos estos componentes? Pues teniendo en cuenta que es un PC que no va a requerir demasiada energía y cuya tarjeta gráfica solo tiene un puerto de 8 pines, he elegido utilizar la Enfortec Scutum 650 Modular. Esto nos va a permitir que el montaje sea bastante más limpio, sobre todo porque cables que no necesitemos, cables que quitamos, no vamos a tener ahí toda una maraña y se va a hacer mucho más fácil. Muy bien, ya tenemos todos los componentes del PC, ahora solo falta ver cómo se comporta en juegos. Pero antes de eso, recordarte que todos los componentes que has visto de la marca Enfortec, si los compras en su página web y utilizas el código SK tendrás un 8% de descuento en todo lo que metas en el carrito, con lo cual te puedes ahorrar un buen piquito, unos 10, 20, 30 euros dependiendo de los componentes que compres, que podrás utilizar o bien para comprarte tu licencia de Windows original, o bien para un par de meses de Game Pass o para lo que tú quieras. Dicho esto, vamos con los juegos y comenzamos como no puede ser de otra forma por Cyberpunk 2077, con una resolución Full HD y una configuración de Ray Tracing Ultra más Frame Generation tendremos más de 100 FPS. Esto es una barbaridad, es increíble, el juego se ve súper fluido, se disfruta un montón. Teniendo en cuenta el disipador que lleva este equipo y la tarjeta gráfica y su sistema de refrigeración, como podemos ver las temperaturas están por debajo de los 60 grados. Si pasamos a Fortnite tendremos dos opciones para jugarlo, la primera es con todo en épico, Lumen al máximo, que en este caso tendríamos entre unos 55 y unos 75 FPS dependiendo del momento. Sé que cuando te he dicho 55 probablemente te haya explotado la cabeza, pero es que el tema de Lumen consume muchísimos recursos. Todo esto importante sin utilizar DLSS, puesto que a mi Fortnite me gusta verlo en resolución nativa. Ahora bien, que te parece poco y quieres unos ajustes más competitivos para tener un montón de frames y matar a un montón y demás, sencillo, lo ponemos en el modo rendimiento y en este caso pasamos de los 300 FPS con facilidad. Con lo cual independientemente de si te gusta verlo en una calidad exquisita pero con menos frames o verlo un poco peor pero con un montón de FPS para poder matar, pues puedes elegir cualquiera de las dos opciones. Y hablando de FPS pasamos a Valorant, el último juego que vamos a ver hoy. En este caso los 300-350 FPS los pilla fácilmente y lo mejor de todo son las temperaturas. El ordenador está por debajo de los 60 grados teniendo en cuenta que la habitación estaba a unos 24 a la hora de hacer todas estas pruebas. Es súper disfrutable, va súper fluido y sobre todo si tienes un monitor de alta tasa de refresco lo vas a disfrutar un montón. Como ves este montaje es bonito, es fresco y encima rinde espectacular por su precio. Si te quieres hacer con todos los componentes los tendrás aquí abajo en el enlace de la descripción. Espero tu comentario con tu opinión sobre este equipo y por supuesto suscríbete si no lo estás, déjame un like que es gratis y nos vemos en futuros directos y vídeos. Adiós.